Yo recuerdo que estábamos en la otra emisora Yogi Rudillo Y estaba el debate de las tres causales Y la iglesia trajo de Argentina A dos o tres sujetos, no recuerdo ahora Muy petulantes, arrogantes Dijo un buen dominicano, dos come mierda Y tuvimos una discusión En el tema de las tres causales Ahora la misma iglesia trae a otro argentino Agustín Laje Con las mismas características Porque los argentinos, como dice la gente Cuando se suicidan, lo hacen sobre su propio ego Porque así son ellos Como decía Facundo Cabral Los latinoamericanos La mayoría venimos de los aztecas De los chichimecas, etcétera Menos los argentinos que vinieron de los barcos Todos son europeos, todos son argentinos Todos son alemanes, etcétera Y bueno, en el programa recetario De doctor Guerrero Heredia Lo van a entrevistar el miércoles Creo que es El miércoles Yo quiero que Que el doctor Guerrero Heredia Le pregunte El sábado pasado En nuestra acostumbrada peña De los sábados Estuvimos hablando sobre un término Que yo quisiera que el doctor Guerrero Heredia Pudiera, pusiera otra vez En el plano de la ciencia Que yo estuve buscando aquí ¿Cómo consideraría la iglesia, doctor? A un embarazo in vitro En qué, en cuáles de las De los elementos propios de un embarazo O de la interrupción de un embarazo O de la posibilidad de un embarazo Se puede ubicar este término Y lo estoy buscando esta mañana Y lo estoy leyendo El término in vitro Es un término en latín Que significa en cristal Se utiliza Porque en los primeros experimentos biológicos En los que se realizaban cultivos de tejido Fuera de los organismos vivos De los cuales procedían Se realizaban en contenedores de cristal Tales como tubos de ensayo Probetas o placas de petri En la actualidad El término in vitro Se refiere a cualquier procedimiento biológico Que se realiza fuera del organismo En el que tendría lugar normalmente Para distinguirlo en un experimento in vivo Donde el tejido permanece dentro Del organismo vivo En el que normalmente se encuentra Es mucho más complejo Lo que explica aquí Pero ocurre que ahora La ciencia y la tecnología Han llegado a tal grado Que usted puede hasta decidir El sexo de la criatura ¿No? El color de los ojos El color de los ojos Etcétera, etcétera Pero la iglesia En su miopía No observa Nada de estos elementos Propios de los avances De la medicina De la tecnología De la ciencia Y el control de la natalidad Y otros elementos Que tienen que ver con todo esto Con todo esto Incluso esta discusión Como ustedes saben Solo hay seis países en el mundo Ya que tienen Solo seis países en el mundo De 176 países Solo seis Y creo que cuatro Honduras Nicaragua Salvador ¿Cuál es el otro? De los poquísimos países Que condenan el aborto En cualquier circunstancia Y aquí en la República Dominicana En la esa Nicaragua creo Sí, Nicaragua lo cité Pero no importa Son cinco Son cinco Incluyendo el Vaticano Y qué tal Y eso que hemos señalado aquí El resto El resto De todos los países en el mundo O con las tres causales O simplemente El aborto Está legalizado Es un asunto Si la mujer quiere Continuar un embarazo O no quiere continuar Pero bien En la República Dominicana La mayoría de las mujeres Quieren tener su bebé Aquí no es verdad Que hay una Una proliferación De abortos Es muy raro Cuando una mujer Decide abortar Y yo Que soy indefensor Del aborto Y de las tres causales Y que nunca He propiciado Un aborto En mi vida Pero si tendría Que hacerlo Lo hago Sin remolimiento De conciencia Ni nada Que se parezca Ni golpe en el pecho Ni nada de eso Yo tengo siete hijos Y todos han nacido Bien Pero Incluso Recordaba con Raiza Que cuando El embarazo De Juan Luis Que ya Felizmente Es un niño sano De la cabeza De los pies Sano entero Nosotros Nos hicimos Ya se hizo Muchísimos estudios Para determinar La procedencia De la criatura Así que Venía sano Etcétera Etcétera Pero Yo creo Yo personalmente Que si usted Ya con todos Sus avances Científicos Sabe que su Criatura Es inviable Pues lo lógico Es que usted Termine ese embarazo Y no pongo en riesgo La vida De mi mujer De mi esposa Porque ella Eventualmente Puede tener otros hijos Pero si yo sé Que ya la ciencia Me lo dijo Me lo dijo La ciencia Que ese embarazo Es inviable Que el feto Va a ser mal Etcétera Pues termínalo No pongas en riesgo La vida de tu mujer De tu esposa Eso Segundo Yo creo que La mayoría de la gente Que dice Que Hoy me decía alguien Creo que yo Oílo yo Dijo El mejor La mejor Gratificación De una mujer Que es violada Es el hijo Resultado De esa violación Oye Que cosa más Horrorosa Dijo ese tipo No es verdad Que nadie Que tenga un embarazo Fruto de una acción Violenta Frustratoria Criminal Como esa Y que su compensación Es el hijo Que sale de un acto De violencia De una monstruosidad Como esa Y yo creo Que son unos hipócritas Como decía Nelson Canación Que dice No eso no importa Si mi hija sale Es violada Y sale embarazada Que tenga el hijo Bueno El suyo El mío no La mía no No lo quiero Jamás Jamás Una cosa como esa Jamás Y segundo Efectivamente Señores No es verdad Que una niña De 10 años De 10 años Puede tener Un hijo No 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 Hay que hacer Fusilarlo En el acto Y su facto Muerto Por bestia Por animal No Entonces No es verdad Que usted quiere Que usted tiene Una hija de 10 años 9 años Y llega el tío El padrino La viola La embaraza Y usted se va a quedar Que no Que lo metan preso Y ahí está bien Mija Ven Para que tenga el niño No Es una monstruosidad También Yo no creo Que nadie Que tenga Que tenga Dos dedos de frente Que tenga algo de humanidad Pueda pretender Que una cosa así Pase como inadvertido No puede ser No No Me niego a eso No Entonces Alaje Cuando venga El doctor Tráigamelo a mí aquí Para él y yo conciliar Ese maldito No Mira Me han hecho llegar una carta Que me La verdad Que me llena De De satisfacción Ver que políticos Partidistas Actúen de esta manera Es una carta Que envía El Comité Municipal De Río San Juan Del Partido Revolucionario Moderno Al director Del Instituto Postal Dominicano Impodón Imposdón Fechada 5 de marzo No la voy a leer Pero El contenido Está firmada Por el El presidente Del partido En Río San Juan Alfredo Burgos Naveo Y el secretario general Joaquín Blair Álvarez Pidiendo la reposición De dos empleados Del correo En Río San Juan Que teniendo 35 años Laborando Interrumpidamente En el correo En Río San Juan Fueron Fueron Desvinculados Y La dirigencia Del PRM En San Juan En Río San Juan Le piden Que lo repongan Personas mayores Ya que lo que están Es para una pensión Y le están pidiendo Repónganlo Y nosotros Como dirigentes Del partido No mencionan En ningún lugar Que sean miembros Del PRM Están defendiendo A dos ciudadanos Munícipes De Río San Juan Que fueron desvinculados Del correo En Río San Juan Y que Ellos se comprometen Que lo repongan Para inmediatamente Iniciar las gestiones A los fines De que le puedan dar Su pensión Su jubilación Yo creo que eso Hay que aplaudirlo Aplaudir a esa dirigencia De Río San Juan Por esta acción En beneficio De dos municipios Dos ciudadanos Con 35 años Trabajando En el correo En Río San Juan Así que Al ingeniero Adam Peguero Director general Del Instituto Postal Dominicano Que escuche Este pedido De La dirección Del Partido Revolucionario Moderno En el municipio De Río San Juan Yo oí Es verdad Pero Debo decir lo siguiente Si no tiene una persona Y rude Que tiene 30 años 35 años 25 años De trabajo No lo cancele Búscale su 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 pensión Es lo que están pidiendo Claro Tú lo pensionas Y no lo cancela Pasó La dirección Dominicana Ella ha pasado En muchos sitios No es posible Que tú tengas 30 años Siguiendo el Estado Y que después Por un cambio de gobierno Venga alguien Y te cancele Cuando tú tienes Cuando tú tienes Ya una serie De méritos Acumulados De derechos Adquiridos Y si tienes 35 años Porque has actuado Correctamente Exactamente Porque has pasado Por varias administraciones Claro Claro Y No sé yo En esos casos Hay que tener Poco de Bueno Pero recurrir Al director Del Instituto Postal Dominicano Para que Escuche ese llamado Y reponga A estos dos ciudadanos De Río San Juan Es igual Cuando tú tienes 30 años de casado Ustedes tienen Gase de pensionar Esa doña Leonardo García Son las personas Y Dalina Fernández Ramos Así que Vamos a esperar Que Que sean repuestos En sus Y quién es el director De ahí No, no El director Ya no sé El director general Es el ingeniero Adán Peguero ¿Adán? Sí Ah, Adán Oh Vamos a llamar Adán Claro Adán Peguero Ese yo lo conozco Bueno Que resuelva eso Directamente Bueno pues Nada Qué bien Entonces ¿Qué les parece? Vamos entonces No sé Lo que usted diga señor Hoy vamos hablando Ah sí Verdad Ya escuchamos Orlando No hemos olido Vamos a escuchar Orlando Nada más importante Y más interesante que eso Gracias por ver el video